Amor mío Unos besos, dos caricias se perdieron en el mar De unos tiempos que has llegado en el olvido Y que viven para mí eternamente Amor mío, hoy mi alma se congela con el frío Porque solo en tu calor encuentro el abrigo Porque solo a ti me puedo acostumbrar Amor mío, duermo solo en prisión en esta cama Y la puerta que cerrara nuestra casa Deja abierta por si quieres regresar A mis brazos que no dejan de esperar Amor mío, mi cariño no es tan simple pasaje Como el tuyo que ha tomado otro sendero Mientras yo muero sufriendo inmensamente Unos besos, dos caricias se perdieron en el mar De unos tiempos que has secado en el olvido Y que viven para mí eternamente Amor mío, hoy mi alma se congela con el frío Porque solo en tu calor encuentro el abrigo Porque solo a ti me puedo acostumbrar Amor mío, duermo solo en prisión en esta cama Y la puerta que cerrara nuestra casa Dejo abierta por si quieres regresar A mis brazos que no dejan de esperar Por ti Amor mío, amor mío, hoy mi alma se congela con el frío Amor mío, amor mío, porque solo en tu calor encuentro el abrigo Amor mío, duermo solo y triste ahora en esta cama Y la puerta que cerrara nuestra casa Dejo abierta por si quieres regresar A mis brazos que no dejan de esperar Por ti Amor mío, amor mío, hoy mi alma se congela con el frío Amor mío, amor mío, hoy mi alma se congela con el frío Amor mío, amor mío, porque solo en tu calor encuentro el abrigo Amor mío, amor mío, hoy mi alma se congela con el frío Gracias.